para agregar una cámara del modo que la necesitamos que es para un top down vamos a utilizar un package especial llamado cinemachine en mi caso yo ya lo tengo agregado pero si no lo tienes simplemente ven aquí a windows package manager y busca cinemachine puedes escribirlo aquí mismo te va a aparecer le das instalar te va a aparecer un botón que dice instalar y listo te va a poner todas estas opciones tú le vas a dar cinemachine create virtual camera y vas a ver que vas a tener unas opciones en advertencia de amarillo para que se quiten tienes que decirle dos cosas una a quién va a seguir la cámara follow y dos a quién va a ver la cámara cuando siga algo el look at en este caso es el mismo objeto va a seguir al jugador y también lo va a mirar con se muera por último vamos a poner esto el binding mode adentro del party en world space acomodamos nuestra cámara de manera que más o menos de el efecto de que es 3d de que es un top down 3d y bajamos un poco el personaje ahora que lo veo desde esta altura o más o menos podemos ver que no está muy bien pegado al suelo y probamos damos adelante atrás izquierda derecha y combinamos y podemos ver que en efecto funciona el movimiento top down de nuestra cámara hasta aquí era yo el vídeo hoy esperemos que estén siendo bastante explicativos los vídeos que el contenido sea comprensible si te gustó dale like comparte suscríbete dale click a la campanita para recibir las notificaciones si no te gustó puedes dejar tu dislike pero siempre dando tu punto de vista en los comentarios de que recomendarías para mejorar el contenido del canal